¡Suscríbete al canal! Estamos acompañando a nuestros vecinos, también están aquí varios concejales de nuestro municipio y concejales metropolitanos y estamos todos aquí por una sencilla razón y es que ya basta, suficiente burla, suficiente atropello a nuestros vecinos de que Hidrocapital nos deje sin agua y además publica un cronograma de abastecimiento que no es más que un vulgar racionamiento y ni siquiera ese lo cumple. De manera que aquí nuestros vecinos no saben, no solamente no tenemos agua, sino que no sabemos cuándo viene y entonces hay que estar cazando el chorrito de agua para que cuando venga recojamos el agua. Y basta que alguien salga a hacer una diligencia en la calle para que llegue el agua en ese momento y cuando regresa a su casa ya no hay agua. Así no se puede vivir. Ya bastante duras van a ser estas navidades, sin real, sin revocatorio que el gobierno quiere confiscar, sin hallacas porque no hay ni siquiera los ingredientes, se consiguen, no se pueden pagar para que además nos tengan sin agua. Aquí estamos para decir necesitamos agua, el agua es nuestro derecho, es un derecho fundamental del ser humano e Hidrocapital lo está violando. Y si Hidrocapital necesita que nosotros estemos movilizados y en la calle protestando para mandar agua, pues eso lo va a tener. Hoy quiero anunciar conjuntamente con nuestros vecinos y con nuestros concejales que esta protesta va a ser permanente. Y vamos a pasar noviembre y diciembre protestando para que Hidrocapital nos mande el agua que nos merecemos y que es nuestro derecho. Para que Hidrocapital haga su trabajo y no solamente envíe el preciado líquido que queremos que salga por las tuberías de nuestros baños y de nuestras cocinas, sino que además repare los tubos rotos en las calles porque paradójicamente entre menos agua hay en nuestras casas y en nuestros tanques de agua, más agua hay en las calles de Chacao y de toda Caracas. Cada tubo roto de Hidrocapital que no reparan es hueco seguro en nuestras calles. Tenemos las calles llenas de hueco, incluso calles que tienen menos de un año de haber sido asfaltadas y que hoy están destruidas, parecen cráteres lunares porque Hidrocapital no repara los tubos rotos. Así es que la exigencia es que queremos agua y queremos que Hidrocapital resuelva el problema de los tubos rotos y nos mantendremos en la calle todo el tiempo que sea necesario hasta que consigamos respuesta. Bien, declaraciones del alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, con respecto a este problema del agua de los habitantes desde hace algún tiempo, denuncia fallas en el abastecimiento y el incumplimiento en el cronograma de abastecimiento de agua en todo el municipio. Con esta información retornamos al contacto al estudio.